muy buenos días a todos bienvenidos a otro vídeo más y este vídeo mirad va a ir en relación a una imagen que os voy a dejar una captura de pantalla de un vídeo en instagram que vais a comprobar como incluso con la nueva ley de bienestar animal esta persona podría ser denunciada fijaos como tiene sentado al perro y es que ese tipo de esa forma de que el perro se siente es decir si la columna del perro por hacerlo un poquito exagerado es completamente recta si tú las fuerzas hacia atrás apoyando el culo y apoyándolo en la espalda ellos no tienen la curvatura que tenemos nosotros en la parte de las lumbares ellos la tienen muchísimo más recta y si sigues el juego completamente del sofá se la está esforzando hacia delante y eso que les puede provocar efectivamente una hernia discal así que fijaos hasta qué punto los que han hecho esta ley se van a poder ver afectados porque si entramos en este juego vamos a entrar todos también esos que dicen amar a los animales que humanizan a los animales porque esa forma de sentarse no es anatómicamente propia de un perro y tampoco debería ser de ellos entiendo que un perro esté sentado en el sofá pero la forma en que un perro se sienta jamás fuerza la parte de atrás nunca un perro de forma anatómica propiamente suya así no está su columna de hecho os voy a dejar una una imagen para que veáis cómo tiene la columna del perro y cómo la tiene un ser humano la voy a tumbar para que la veáis en la misma posición y vais a ver que no tienen nada que ver por eso se insiste o por eso insistimos los profesionales en que no se puede humanizar a un perro porque llegas incluso a perjudicarle su físico porque la columna es su físico y el problema de perjudicar la columna de un perro igual que nos ocurre a los humanos es que pueden acabar teniendo problemas neurológicos y eso sí que es maltrato animal lejos para que lo hayan